¿Qué es la situación delicada por algún paciente? Y bueno, se pueda convertir en un caso de coronavirus, pero hasta el momento, afortunadamente, nuestro estado está líder de esa situación. Vamos a acompañarnos. Doctora, muchas gracias por estar y explicarnos cuál es el protocolo que se diga en caso de que pudiéramos tratarse de la situación de esta coronavirus. Ok, mira. ¿Puedo? Claro, sí. Cuando llegue el paciente, dirigen aquí a nuestra vinalilla de atención. Si me quieren acompañar. Hola, aquí es nuestra vinalilla de atención, a donde llegan todos nuestros pacientes. Y aquí nos hace saber nuestra compañera de recibirlo y les hace dos preguntas. Hola, ¿les puedes decir cuáles son las dos preguntas que le haces a los pacientes? Hola, buen día. ¿Qué síntomas presenta? Y posteriormente, cuando me dice los síntomas, yo le indico si pasa a consulta. Si en este caso es un paciente que presenta algún síntoma del coronavirus, le pregunto si estuvo anteriormente de viaje o si estuvo en contacto con alguna persona que proporciona los síntomas del coronavirus. Y si es así, pasa al área de CAR, que es la atención a la que se les va a brindar. Nuestra compañera nos hace favor de proporcionarle, en caso de que el paciente sea positivo con estas preguntas, nos hace favor de proporcionarle un cubrebocas N95, que es el adecuado para este tipo de casos. Aquí nuestra compañera le da una orientación, lo invita, le proporciona gel, lo invita a hacer higiene de mano y ella lo va guiando, nuestro paciente se va guiando con estos dos carteles y una vez que ella le va indicando cómo colocarse el cubrebocas, invita a nuestro paciente a pasar de aquel lado donde está el consultorio de atención y aislamiento respiratorio. Está indicado con las siglas de CAR. Ah, gracias, gracias. Y aquí está el, le proporciona su cubrebocas. Y entonces nuestro paciente pasa del lado del consultorio de atención y aislamiento respiratorio. Vamos entonces al siguiente paso. Sí, el siguiente paso es en el consultorio. Nos vamos a ver cuál es la atención que le brindan dentro del consultorio, luego de haberle dado el tapabocas, y cuáles son las indicaciones que les muestran. Una vez que ingresa el paciente, se debe de sentar en esta silla y por el otro lado está ingresando nuestro médico, que es el que se está colocando su equipo de protección para posteriormente pasar a la vía de aislamiento, que es este espacio que vemos aquí. Nuestro paciente se encuentra en la silla. Aquí vemos que tenemos todo el equipo bueno para atenderlo, tomarle su signo, su síntoma, pues irlo interromando en cuanto a sus síntomas. Bueno, una vez que nuestro médico... Si gusta pasar de este lado... De este lado es donde va ingresando nuestro personal. Nuestro personal, el médico se lo va a atender. Tiene que proceder a colocarse el equipo de seguridad. El equipo de seguridad, bueno, consta también, pues de un cubrebocas N95, que es como el que se le colocó al paciente. Me lo voy a mostrar. Tiene un cubrebocas N95. Consta de unos gobles. Y bueno, es una bata quirúrgica. ¿Eso es el equipo de protección que utiliza el médico? Que se coloca el médico para poder ingresar a lo que es el espacio de aislamiento y poder atender al paciente. Entonces se coloca su bata quirúrgica. Bueno, obviamente el cubrepelo o gorro. Las botas. Y bueno, son dos pares de guantes lo que el médico se coloca. Una vez que nuestro médico está preparado con su equipo de seguridad, va a proceder a ingresar del aislamiento para poder primero interrogar a nuestro paciente y poderlo explorar. Hay un pequeño cuestionario que es nuestro formato de estudio epidemiológico. que el médico va a estar requisitando. Este es. Viene con las preguntas principales que nosotros le tenemos que hacer a nuestro paciente. Una vez que ya corroboramos que el caso cumple con la definición de caso sospechoso. Y procede a llenar el formato y posteriormente nuestra enfermera que también entra en apoyo del doctor ella se va a encontrar también de este lado. Cuando nuestro médico le confirma que es caso probable la enfermera una vez que tiene también su equipo de seguridad va a proceder a tomar lo que es solo el reactivo para que el medio donde se le va a tomar la muestra al paciente que son estos dos tubitos. Estos tubitos que ven ustedes aquí se los va a pasar al médico a través de esta ventanita. la enfermera no entra la enfermera se los pasa a través de esta ventanita que no tenga ningún contacto entre el paciente sospechoso y el médico. Entre, sí, claro entre menos también personal tengamos el contacto con el paciente pues disminuye los riesgos también de transmisión. A través de esta ventanita la enfermera le va a pasar el medio donde el médico una vez que toma la muestra del paciente de su nariz y de su garganta la va a colocar en ese medio y se lo va a pasar nuevamente a la enfermera donde la enfermera ya va a llevar a cabo el proceso de resguardo de la muestra. ¿Sí? Una muestra de saliva y de glucosa. Sí, es una muestra en la suparingea o sea de la nariz y de su garganta. Sí, son dos tonos. Y bueno ya una vez que le pasó la muestra nuestra enfermera que está también vestida con el equipo de seguridad va a tomar el frasco el tubo el medio lo va lo va aquí se le va a hacer un proceso de higiene y lo va a colocar en el medio en el transporte donde se va a resguardar la muestra y una vez que ya la ya la colocó ajá la va va a proceder igual a resguardarla en el refrigerador porque tiene que estar a determinada temperatura ajá no sé si hasta aquí alguna pregunta alguna duda cuando ya si es sospechoso nada más que le tomaron la muestra y que procede cuando el paciente se retira ok aquí pueden ser dos situaciones si nuestro paciente tiene sintomatología que amerite que sea hospitalizado entonces ya también está el camillero que va a trasladarlo a la unidad de aislamiento que tenemos también este asignada en el primer piso del hospital si nuestro paciente no presenta sintomatología o no amerita hospitalización entonces el médico le va a dar una serie de recomendaciones para que el paciente regrese a su casa y se mantenga en un aislamiento domiciliar donde mira te voy a enseñar un tríptico este es el tríptico con el que se le va a dar sus medidas de prevención al paciente son las medidas que él debe de tomar en su domicilio el paciente pues aquí es donde se le sugiere o se le indica las recomendaciones para estar en casa donde no debe de estar en contacto primero también para regresar a su casa pues tratar de no estar en medios de transporte público que el paciente si viene en su carro o no regresa en su carro este evitar hacer uso del transporte público para disminuir el riesgo de contagio mantenerse aislado también pues también tanto de familiares o de mascotas que tenga también para disminuir el riesgo de transmisión o de contagio ajá siempre el paciente tener su proceso de higiene de manos ajá en todo momento cuando llega cuando se retira este tanto la mascarilla o lo que vaya a ser pues hay que hacerse un lavado un higiene de manos y aquí vienen las recomendaciones si el paciente va a volver a acudir al médico también primeramente se le está pidiendo que él se comunique para que se notifique a la unidad que lo va a recibir y la unidad esté preparada tanto con el personal como con el equipo que requiere para poderlo atender en caso de que el paciente si presentara además de que le tomaron la muestra algunos síntomas que requieren de su internamiento en el hospital que síntomas debería presentar que dijera si está padece y hay que llevarlo al área de aislamiento ah ok bueno en caso de que el paciente tuviera pues fiebre muy elevada tuviera un síntoma respiratorio que incluso incluye este se tratara de una dificultad respiratoria en el paciente que nos estuviera dando datos de algún espasmo bronqueado o algo así entonces el paciente podrían ser datos clínicos de requerir hospitalización o atención pues ya con medicamentos más específicos de uso hospitalario ¿cuánto tiempo estaría internado? ah es que ahí dependería sí depende de los síntomas que tiene el paciente o del cuadro clínico que está presentando o sea y después a descartar que fuera coronavirus sí claro no se le toma la muestra o sea el paciente en todo momento se le toma la muestra y esa muestra una vez que se toma también se notifica a jurisdicción sanitaria jurisdicción va a venir a recolectar la muestra para poderla procesar en el laboratorio de jurisdicción y hacer un primer estudio en caso de que este estudio resultara positivo tendría que enviarse a nuestro laboratorio estatal muy bien ajá este aquí está este manejo o sea del paciente independientemente de si requiere hospitalización o sea aislamiento en su casa la muestra se toma y se tiene que procesar para posteriormente corroborar si es un caso confirma el caso de coronavirus o se descarta me das un nombre y cargo por favor si soy la paralelía pescador soy la gestora de calidad de aquí del hospital gracias pues vamos acá con el equipo también el personal médico que está preparando todo este protocolo hola que tal doctora me das un nombre y cargo por favor yo soy la doctora Patricia Vinarriana soy jefe de la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria del hospital general gracias pues nos acaban de dar una amplia explicación sobre cómo en dado caso y ojalá que nunca se presente un posible caso de una persona sospechosa de coronavirus y estamos preparados entonces para accionar y reaccionar nuestro personal tiene toda la intención toda la actitud para realizar los procesos adecuados en cuanto a insumos instrumental estamos preparados para las primeras clases que lleguen a nuestro hospital y así podemos decir que estamos preparados muy bien y a los médicos también me das un nombre por favor yo soy el doctor Oscar Pérez soy coordinador médico de la ciudad pues ya vimos este recorrido y esta explicación para que las personas que vean este programa sepan que están preparados y que con seguridad bueno puedan venir simplemente a tomarse una muestra y para evitar este cualquier contagio lo importante aquí es enfatizar en la población general que no se trata de un virus o de una enfermedad con una mortalidad muy alta sino que es una letalidad alta el problema que se está presentando a nivel global es realmente de contención o sea seguir evitando contactos por eso estamos buscando directamente los pacientes que cumplan con una definición operacional y que nosotros podamos limitar ese contagio ya sea que un paciente se quede con nosotros o se puede egresar a su casa pueden ser esos escenarios claro que hay más escenarios pero a grosso modo tenemos esos dos y la idea es precisamente estar preparados para los primeros casos de coronavirus y de ahí seguir implementando estrategias que nos permitan limitar ese contagio obviamente buscar lo mejor para el paciente que tenga lo mejor desenlace posible doctor sobre eso iba el desenlace o sea también depende de cómo lleguen el primer caso si es muy grave si vienen se determina en qué etapas se va desarrollando bueno es como para evitar una mortalidad claro dependiendo de cada paciente a cada grupo de tallo incluso por género pudieran tener diferencia de presentación en el cuadro clínico nosotros tenemos que evaluar precisamente eso y de ahí ir tomando las acciones necesarias que pudiera ser desde un ingreso sin ameritar un manejo avanzado de la ventilación que es lo que generalmente se puede llegar a presentar hasta un paciente que se pueda manejar perfectamente de forma ambulatoria como se han dado muchos casos en otros países aquí en México hasta ahorita afortunadamente tenemos pocos casos y los que se han presentado si no me equivoco no han sido con una intensidad importante algo muy importante que hay que mencionar especialmente de lo que habla el doctor se ha visto en China que es donde ha habido la mayor proporción de casos hasta el momento y en algunos otros países donde han habido casos es que la mayoría de esas personas que como tal están infectados por el virus presentan una sintomatología leve eso es cerca del 80 al 90% de ese porcentaje de pacientes que contraen la enfermedad y que tienen como tal sintomatología un promedio por ahí del 8 al 13% son los que presentan un cuadro con sintomatología un poco más grave y de ese porcentaje tan pequeño únicamente entre el 2 al 3% son los que pueden llegar a fallecer y sabemos ya perfectamente diferente a diferencia de otras situaciones como por ejemplo la influencia en la que nos hemos enfrentado es que las personas que llegan a complicarse o que llegan a fallecer tienen ciertos factores de riesgo o comorbilidades este ya bien establecido que se complican con otras enfermedades exactamente porque son cardiópatas porque son músicos interrurales etcétera muy bien algo más que el doctor nos quiera comentar bueno también tomar en cuenta que está preparada la unidad de terapia intermedia que es la unidad de aislamiento donde adentro tenemos el espacio ya asegurado para recibir a los pacientes y ventiladores apartados en caso de que el paciente tenga más gravedad y requiera manejo avanzado la vía aérea con intubación muy bien pues muchísimas gracias por toda esta explicación muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima